Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Cuando pone perla en el collar De tu piel, diferentes ya no son perla uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo Se congela uno Cuando hay tres noches en el cielo Y se vuelve de tía Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Esta me dice que habrá el mundo como una nuez Si me muero, como muero Por la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya Nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El loco tan lego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy contando, ay, bebé La carne de Navidad, bebé ¿Cómo va a borrar, bebé? La cerilla de amar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo El calor me lo te la boca Cierra la pampara Nada te puede parar Cierra la pampara Nada te puede parar Y ya Fuck el estilo Fuck el estilo Fuck el stylist Fuck el estilo Tener tijera Y ya Coge la y cortala Quita Coge la y cortala Quita Coge la y cortala Déjame Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando pone pelas en el collar De tu plan diferente ya no son pelas Uh, no Cuando los cubitos de hielo Ya no se guarda el hielo, se congela Uh, no Cuando esté noche en el cielo y se vuelve de día Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Uh, no Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposas, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Ya me dice que habrá el mundo como una nuez Si me muero, como muero Por la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, no me guía El logo tan lejos, bebé Tienes que cuando te habla un bebé Un t-white con talda y bebé La calle navidad, bebé Como un pavo real, bebé La cerilla que amar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo A ver si sirven de algo Un calomelo de la boca Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Nada te puede parar Y ya F*** el estilo 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 Tienes tijeras Y ya Coge la y córtala Quita Coge la y córtala Quita Coge la y córtala Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando pone perla en el collar De pipián diferentes Ya no son perla Cuando los cubitos de hielo Ya no se guarda el hielo Se congela Cuando esté noche en el cielo Y se vuelve de tía Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Yo soy muy mía Yo me transformo No mariposa Yo me transformo Me capto de drag queen Yo me transformo Lluvia de estrella Yo me transformo Pasa de vuelta Yo me transformo Como sex airen Yo me transformo Me contradigo Yo me transformo Soy todas las cosas Yo me transformo Frank me dice que habrá el mundo como un anuel Si me muero como muero Por la boca como muere Si pienso ya donde vaya Nunca se me olvida Yo manejo Dios me guía El logo tan lego Bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un teo igual con tal da y predue La carne de Navidad Bebé ¿Cómo va a borrar, bebé? La estrella que amar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo Los caramelos de la boca Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Nada te puede parar Y ya Fue el estilo Fue el estilo Fue el stylist Fue el estilo Tene tijera Y ya Cógela y córtala Y ya Cógela y córtala Y ya Cógela y córtala Coge la y córtala Coge la y córtala Coge la y córtala Coge la y córtala Bebe Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Se ahoga papi, se ahoga Se ahoga papi, se ahoga Cuando pone perla en el collar De pipián diferentes ya no son perla Uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo Se congela Uno Cuando hay tres noches en el cielo Y se vuelve tres días Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Uno Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Frank me dice que abra el mundo como una nuez Si me muero, como muero Por la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El loco tan leco, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy con tal de bebé La cara de Navidad, bebé Como un pavo real, bebé La estrellita de amar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo Si eres la pampara Nada te puede parar Si eres la pampara Nada te puede parar Y ya F*** el estilo F*** el estilo F*** el estilo F*** el estilo Tener tijera Y ya Coge la y cortala Quita Coge la y cortala Quita Coge la y cortala C- 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 Coge la y cortala Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Cuando pone pelas en el collar, te pimpian diferentes, ya no son pelas. Uh, no. Cuando los cubitos de hielo ya no se aguarda el hielo, se congela. Uh, no. Cuando estén noches en el cielo y se vuelve tres días, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a troya, tú te confías, ya ardió. Uh, no. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Me capto de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex airen, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Se me dice que abra el mundo como un ganóe. Si me muero, como muero, por la boca como muere. Ve, sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida. Uh, yo manejo, Dios me guía. El logo del lego, bebé. ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy con tal dais, bebé. La cara de Navidad, bebé. ¿Cómo va a borrar, bebé? De estrella de amar, bebé. Tu cara, tu mirada, bebé. Si te vuelve a besar, bebé. A ver si sirven de algo. Calómelos de la boca. Cierre la pampara. Nada te puede parar. Cierre la pampara. Nada te puede parar. Y ya, fuck el estilo. Fuck el estilo. Fuck el stylist. Fuck el estilo. Tienes tijeras. Y ya, cógela y córtala. Cógela y córtala. Quítame. Cótala y córtala. Quítame. Cótala y córtala. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, Saoco Saoco, papi, Saoco Saoco, papi, Saoco Saoco, papi, Saoco Cuando ponen pelas en el collar Te golpean diferentes, ya no son pelas Uh, no Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo, se congela Uh, no Cuando hay tres noches en el cielo Y se vuelve tres días, ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a otro Ya tú te confías, te ardió Uh, no Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposas, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Sam me dice que habrá el mundo como un ganóe Si me muero, como muero, por la boca Como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, no me guía El logo tan lego, bebé Tien que cuando te habla un bebé Un te voy con toda la idea, bebé La carne en la vida, bebé ¿Cómo va a borrar, bebé? De sedilla tomar, bebé Tu cara, tu mirar, bebé Si te vuelves a besar, bebé A ver si sirven de algo A ver si sirven de algo Y ya Coge la y cortala Quizá Quiatá Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando ponen pelas necos ya te culpian diferentes Ya no son pelas, oh no Cuando los cubitos de hielo ya no se aguarda hielo Se congela, oh no Cuando esté noche en el cielo y se devuelve de día Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió, oh no Yo soy muy mía, yo me transformo No es mariposa, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo San me dice que habrá el mundo como un anuel Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El logo del lego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy contada y bebé La carne de Navidad, bebé Como un pavo real, bebé La cerilla de amar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelves a besar, bebé A ver si sirven de algo Los caramelos de la boca Cierre la pampara Coge dass lo que da Cierre la pampara Cierre la pampara Cierre la pampara Chica, que dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Cuando pone perla en el collar de pipián Diferentes ya no son perla, uno Cuando los cubitos de hielo ya no se aguarda el hielo Se congela, uno Cuando esté noche en el cielo y se devuelve de estirar Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Oh no Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Me cate de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Se me dice que habrá el mundo como una nuez Si me muero, como muero Por la boca, como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya Nunca se me olvida Yo manejo, no me guía El logo tan lego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy contada y bebé La cara de Navidad, bebé Como un pavorro al bebé La cerilla de amar, bebé Tu cara de mirar, bebé Si te vuelves a besar, bebé A ver si sirven de algo Si eres la pampara Nada te puede parar Si eres la pampara Nada te puede parar Y ya F*** el estilo F*** el estilo F*** el stylist F*** el estilo Tener tijera Y ya Coge la y cortala Quita Coge la y cortala Quita Coge la y cortala Cooge la y cortala Cooge la y cortala Cooge la y cortala Cooge la y cortala Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Cuando pone perla en el collar de pipián, diferentes ya no son perla, uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guardan hielo, se congela, uno. Cuando estren noches en el cielo y se vuelve de tía, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a troya, tú te confías, ya ardió, uno. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Me capto de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrellas, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex airen, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. San me dice que abro al mundo como un anuel. Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve. Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco del lego, bebé. ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy con tal da, bebé. La carne de Navidad, bebé. ¿Cómo va a borrar, bebé? La estrellita de amar, bebé. Tu cara, tu mirada, bebé. Si te vuelve a besar, bebé. A ver si sirven de algo. Si eres la pampara, nada te puede parar. Si eres la pampara, nada te puede parar. Y ya, fuck el estilo. Fuck el estilo. Fuck el stylist. Fuck el estilo. Tene tijera y ya. Cójela y córtala. Quita. Cójela y córtala. Quita. Cójela y córtala. Quita. Cójela y córtala. Qu erfarla y plato. Cójela y córtala. Cójela y córtala. Cójela y córtala. choyalo, bebé. Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Cuando ponen pelas en el collar De tu plan diferente ya no son pelas uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo, se congela uno Cuando esté noche en el cielo Y se vuelve de ti allá, todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Oh no Ya soy muy mía, yo me transformo No es mariposa, yo me transformo Me capte de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Frank me dice que habrá el mundo común Si me muero, como muero Por la boca, como muere, ve Sé que en Soya, donde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El logo tan lego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un t-white con tanda y bebé La carne de Navidad, bebé Como un pavo real, bebé De estrella como el bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo Si eres la pampara Nada te puede parar Si eres la pampara Nada te puede parar Y ya Fue el estilo Fue el estilo Fue el estilo Fue el stylist Fue el estilo De la tijera Y ya Cojela y córtala Quitá Cojela y córtala Quitá Cojela y córtala Quitá Cojela y córtala Cojela y córtala Probe Chica, ¿qué dices? S'abocó, papi, s'abocó Se ahogo papi, se ahogo Chica, ¿qué dices? Se ahogo papi, se ahogo Se ahogo papi, se ahogo Se ahogo papi, se ahogo Cuando ponen pelas en el collar de pipián Diferentes ya no son pelas, uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se guardan hielo, se congela, uno Cuando esté noche en el cielo Y se vuelve de día, ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Frank me dice que habrá el mundo como un anuel Si me muero, como muero, por la boca como muere Sé que en Soya, donde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El logo tan lego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy con talda y bebé La carne de Navidad, bebé ¿Cómo va a borrar, bebé? La estrella que amar, bebé Tu cara, tu mirar, bebé Si te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Nada te puede parar Y ya F*** el estilo F*** el estilo F*** el estilo F*** el stylist F*** el estilo Tienes tijeras Y ya Cojela y córtala Quita, cógela y córtala Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando pone perla en el collar De pipián diferentes Ya no son perla, uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo Se congela, uno Cuando esté noche en el cielo Y se vuelve destia Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Uno Yo soy muy mía Yo me transformo No mariposa Yo me transformo Me capto de drag queen Yo me transformo Lluvia de estrella Yo me transformo Pasa de vuelta Yo me transformo Como sex airen Yo me transformo Me contradigo Yo me transformo Soy todas las cosas Yo me transformo Hasta me dice que abra el mundo Como una nuez Si me muero Como muero Por la boca Como muere Ve Si pienso Ya donde vaya Nunca se me olvida Yo manejo No me guía El loco tan lego Bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy a contar Daí, bebé La carne de Navidad, bebé Como un pavo real, bebé La sedilla de amar, bebé Tu cara, tu miras, bebé Si te vuelves a besar, bebé A ver si sirven de algo Los caramelos de la moza Cierra la pampara Nada te puede parar Cierra la pampara Nada te puede parar Y ya Fica el estilo Fica el estilo Fica el estilo Fica el estilo Tena y tijera Y ya Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Cógela y córtala Cógela y córtala Cógela y córtala Pe, 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 pe Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando pone perla en el collar De pipián diferentes Ya no son perla, un no Cuando los cubitos de hielo Ya no se guardan el hielo Se congela, un no Cuando hay tres noches en el cielo Y se vuelve tres días Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Un no Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Me cago de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Me dice que abra el mundo como una nuez Si me muero, como muero Por la boca, como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya Ningo se me olvida Yo manejo, Dios me guía El loco tan lego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy contando, bebé La cara de Navidad, bebé Como un pavo real, bebé La estrellita de amar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelves a besar, bebé A ver si sirven de algo El calor me lo de la boca Cierra la pampara Nada te puede parar Cierra la pampara Nada te puede parar Y ya Fuck el estilo Fuck el estilo Fuck el stylist Fuck el estilo Tener tijera Y ya Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Cógela y córtala Cógela y córtala Cógela y córtala Pe, 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 pe Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Cuando pone pelas en el collar De pipián diferentes ya no son pelas Cuando los cubitos de hielo Ya no se guarda el hielo Se congela uno Cuando esté noche en el cielo Y se vuelve de día Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a otro Ya tú te confías, te ardió Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Se me dice que abra el mundo como un ganóe Si me muero, como muero Por la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El logo tan lejos, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy contando, hay bebé La calle navidad, bebé Como un pavo real, bebé De estrella como al bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo Los caramelos de la boca Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Nada te puede parar Y ya Fue el estilo Fue el estilo Fue el estilo Fue el estilo De la tijera Y ya Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Cuando ponen pelas necas ya te culpían, diferentes ya no son pelas, uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se aguerran hielo, se congela, uno. Cuando esté noche en el cielo y se vuelve de tía, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, ya ardió, uno. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Me capto de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex airen, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. San me dice que abra el mundo como un anuel. Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve. Si quien soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco tan lego, bebé. Quien que cuando te habla un bebé. Un te voy contada y predue. La carne es vida, bebé. Como un pavo real, bebé. De estrella que amar, bebé. Tu cara, tu mirada, bebé. Si te vuelve a besar, bebé. A ver si sirven de algo. Si eres la pampara, nada te puede parar. Si eres la pampara, nada te puede parar. Y ya, fuck el estilo. Fuck el estilo. Fuck el stylist. Fuck el estilo. Tienes tijeras. Y ya. Cógela y córtala. Quita. Cógela y córtala. Quita. Cógela y córtala. Quita. Cógela y córtala. 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 Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Cuando pone perla en el collar de tu plan Diferentes ya no son perla, uno Cuando los cubitos de hielo ya no se aguarda el hielo Se congela, uno Cuando hay tres noches en el cielo y se vuelve tres días ya Todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposas, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Tan me dice que habrá el mundo como una nuez Si me muero, como muero Por la boca, como muere, ve Sé que en Soya, donde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, no me guía El logo tan lego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te guardo con tal da y bebé La cadena vida, bebé ¿Cómo va a borrar, bebé? La cerilla de amar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelves a besar, bebé A ver si sirven de algo Los caramelos de la boca Cierra la pampara Nada te puede parar Cierra la pampara Nada te puede parar Y ya Fuck el estilo Fuck el estilo Fuck el stylist Fuck el estilo Tena y tijera Y ya Coge la y cortala Quita 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 Coge la y cortala Coge la y cortala Coge la y cortala Pe, 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 pe Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Cuando pone perla en el collar de pipián Diferentes ya no son perla, uno Cuando los cubitos de hielo ya no se guardan hielo Se congela, uno Cuando hay tres noches en el cielo y se vuelve de tía Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Me cago de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Ya me dice que habrá el mundo como una nuez Si me muero, como muero Por la boca, como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya Nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El loco tan lego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy contando, ay, bebé La cara de Navidad, bebé ¿Cómo va a borrar, bebé? La cerilla de amar, bebé Tu cara, tú miras, bebé Si te vuelves a besar, bebé A ver si sirven de algo Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Nada te puede parar Y ya F*** el estilo F*** el estilo F*** el stylist F*** el estilo Tener tijera Y ya Coge la y córtala Que está Coge la y córtala Que está Coge la y córtala Coge la y córtala Veo, veo, vee Coge la y córtala Pe, pe Pe, pe Pe, pe, pe Pe Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando pone pelas en el collar De tu piel diferente ya no son pelas Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo Se congela Cuando hay tres noches en el cielo Y se vuelve destia Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a otro Ya tú te confías, te ardió Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposas, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Sao, me dice que abra el mundo como un anuel Si me muero, como muero Por la boca, como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El logo del ego, bebé Kim, que cuando te habla un bebé Un te voy con tal da y bebé La calle navidad, bebé Como un pavo real, bebé De ser y ya tomar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo Si eres la pampara Nada te puede parar Si eres la pampara Nada te puede parar Y ya, fuck el estilo Fuck el estilo Fuck el stylist Fuck el estilo Tienes tijeras y ya Coge la y cortala Quita 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 Coge la y cortala 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 Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando ponen pelas en el collar Los pipián diferentes ya no son pelas, uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se guardan hielo, se congela, uno Cuando esté noche en el cielo Y se devuelve el destino Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió, uno Yo soy muy mía, yo me transformo No es mariposa, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Me dice que habrá el mundo como un anuel Si me muero, como muero, por la boca como muere Si quien soy, a donde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, no me guía El logo tan lego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un tío igual con tal da y bebé La carne de Navidad, bebé Como un pavo real, bebé La cerilla que amar, bebé Tu cara o tu mirada, bebé Si te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo Los caramelos de la boca Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Nada te puede parar Y ya Fue que el estilo Fue que el estilo Fue que el estilist Fue que el estilo De la tijera Y ya Coge la y córtala Quita Coge la y córtala Quita Coge la y córtala Quita Coge la y córtala Coge la y córtala Coge la y córtala Coge la y córtala Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando ponen pelas en el collar de pipián Diferentes ya no son pelas, uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo, se congela, uno Cuando esté noche en el cielo Y se vuelve de tía, ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió, uno Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposas, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Sao me dice que habrá el mundo como un ganóe Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve Si pienso ya donde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El logo tan lego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? ¿Dónde voy a contar de ahí, bebé? La carne de Navidad, bebé Como un pavo real, bebé La cerilla de amar, bebé Tu cara te mira, bebé Si te vuelve a besar, bebé Si eres la pampara Nada te puede parar Si eres la pampara Nada te puede parar Y ya F*** el estilo F*** el estilo F*** el stylist F*** el estilo Tener tijera Y ya Coge la y cortala Quita Coge la y cortala Quita Coge la y cortala Quita Coge la y cortala Coge la y cortala Coge la y cortala Coge la y cortala Pe, 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 pe Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando pones pelas en el collar de pipián Diferentes ya no son pelas, un no Cuando los cubitos de hielo ya no se aguardan el hielo Se congela, un no Cuando hay tres noches en el cielo y se vuelve tres días ya Todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió, un no Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Me dice que habrá el mundo como una nuez Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El loco tan lego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy a contar de ahí, bebé La carne de Navidad, bebé Como un pavo real, bebé La estrellita de amar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo Si eres la pampara Nada te puede parar Si eres la pampara Nada te puede parar Y ya F*** el estilo F*** el estilo F*** el stylist F*** el estilo Tener tijera Y ya Coge la y córtala Quita Coge la y córtala Quita Coge la y córtala No entiende Coge la y córtala Coge la y córtala Coge la y córtala Cabe Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Cuando pone pelas en el collar, te pimpian diferentes, ya no son pelas. Uh, no. Cuando los cubitos de hielo, ya no se guarda el hielo, se congela. Uh, no. Cuando hay tres noches en el cielo y se vuelve tres días, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a otro, ya tú te confías, ya ardió. Uh, no. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Me capto de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrellas, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex airen, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Se me dice que abra el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve. Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida. Uh, yo manejo, Dios me guía. El logo de Lego, bebé. ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un T-Way con T-Dike, bebé. La carne de Navidad, bebé. ¿Cómo va a borrar, bebé? La estrellita de amar, bebé. Tu cara, tu mirada, bebé. Si te vuelve a besar, bebé. A ver si sirven de algo. Caramelos de la boca. Si eres la pampara, nada te puede parar. Si eres la pampara, nada te puede parar. Y ya, fuck el estilo. Fuck el estilo. Fuck el stylist. Fuck el estilo. Tienes tijeras. Y ya, cojela y córtala, quita, cojela y córtala. Cuita, cojela y córtala. Quita, cojela y córtala. Quita, cojela y córtala. Vé. C contingentes tijeras. Vé. 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 Saoco, papi, saoco. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Cuando ponen pelas en el collar, los pipián diferentes ya no son pelas, un no. Cuando los cubitos de hielo ya no se guardan hielo, se congela, un no. Cuando esté noche en el cielo y se devuelve el destino, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió. Yo soy muy mía, yo me transformo. No es mariposa, yo me transformo. Me capto de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex airen, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Sam me dice que habrá el mundo como un ganóe. Si me muero, como muero, por la boca como muere. Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, yo me guía. El logo tan lego, bebé. ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un tío con tal da y bebé. La carne de Navidad, bebé. ¿Cómo va a borrar, bebé? La cerilla que amar, bebé. Tu cara, tu mirada, bebé. Si te vuelve a besar, bebé. A ver si sirven de algo. Caramelos de la boca. Cierre la pampara. Nada te puede parar. Cierre la pampara. Nada te puede parar. Y ya. Toque el estilo. Toque el estilo. Toque el stylist. Toque el estilo. Te la tijera y ya. Cógelas y córtala. Quita. Cógelas y córtala. Quita. Cógelas y córtala. Quita. Cógelas y córtala. Quita. Cógelas y córtala. Cuando teupico el estilo. Quédala y porque te adapté. Se ahogo, papi, se ahogo Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Cuando pone perla en el collar De pipián diferentes ya no son perla, uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo, se congela, uno Cuando esté noche en el cielo Y se devuelve de tía Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a otro Tú te confías, te ardió Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposas, yo me transformo Me cate de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Sam me dice que abra el mundo como una nuez Si me muero, como muero Por la boca como muere, ve Si pienso ya donde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, no me guía El logo tan lego, bebé Quien que cuando te habla un bebé Un te voy con tal da y pe due La carne en la vida, bebé Como un pavo real, bebé De estrella que amar, bebé Tu cara, tu miras, bebé Si te vuelves a besar, bebé A ver si sirven de algo Los caramelos de la boca Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Nada te puede parar Y ya F*** el estilo F*** el estilo F*** el stylist F*** el estilo Tienes tijeras y ya Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando pone perla en el collar De tu piel, diferentes ya no son perla Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo Se congela, un no Cuando hay tres noches en el cielo Y se vuelve de tía Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Un no Yo soy muy mía Yo me transformo No mariposa Yo me transformo Me capto de drag queen Yo me transformo Lluvia de estrellas Yo me transformo Pasa de vuelta Yo me transformo Como sex airen Yo me transformo Me contradigo Yo me transformo Soy todas las cosas Yo me transformo Me dice que abra el mundo como un anuel Si me muero como muero Por la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya Nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El logo del ego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy contando, ay, bebé La carne de Navidad, bebé Como un pavo real, bebé La estrellita de amar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo A ver si sirven de algo El calor me lo te la moja Cierra la pampara Nada te puede parar Cierra la pampara Nada te puede parar Y ya F*** el estilo F*** el estilo F*** el estilist F*** el estilo Tienes tijeras Y ya Cógela y córtala Quítala Cógela y córtala Quítala Cógela y córtala Quítala Cógela y córtala Quítala Cógela y córtala Cógela y córtala Cógela y córtala Pe, 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 pe Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando pone perla en el collar De pipián diferentes Ya no son perla, uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se guarda el hielo Se congela, uno Cuando hay tres noches en el cielo Y se vuelve de tía Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, ya ardió Uno Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo San me dice que abro al mundo como un anuel Si me muero, como muero Por la boca, como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El loco del lego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy con tal dais, bebé La cara de Navidad, bebé Como un pavo real, bebé La cerilla de amar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo Los caramelos de la boca Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Nada te puede parar Y ya Fue que el estilo Fue que el estilo ¡Venga! Amén Cierre la palleta Cierre la pampara Cierre la pampara Gracias por ver el video.